Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes, enero 16. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Y bueno, mira, me encuentro en la tienda de Walmart. La tienda es Walmart y vamos a realizar unas ofertas. Recuerden que en la tienda de Walmart los precios son los mismos todos los días. Solamente tenemos que estar atentos a las aplicaciones que vamos a utilizar, que el reembolso esté disponible. Vamos a estar llevándonos este Soft Soft, este grande de 5 dólares y 97 centavos. Es un producto que tiene 50 onzas. Para este producto tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota de 2 dólares de regreso cuando compras uno. Así que vamos a estar escaneando este producto. Recuerda siempre escanear tus productos para verificar que el producto que te estés llevando es el correcto. Aquí lo voy a escanear y aquí dice que califica. Ahí está. Lo voy a hacer de nuevo. Califica perfectamente. Ok. Adicionalmente, vamos a estar buscando la aplicación de Shopmion. La aplicación de Shopmion nos está reembolsando 2 dólares por este producto. Ok. Vamos a abrir la aplicación. Así se ve el reembolso por parte de la aplicación de Shopmion. Y vamos a escanear. Siempre tenemos que escanear los productos para verificar que califiquen. Ok. Entonces vamos a verificar, a escanearlo. Nos regresarían 2 dólares por parte de Shopmion y 2 dólares por parte de Ibota. Quedándonos este producto por 1 dólar y 97 centavos, que creo que es un súper precio. Es la botella grande que tiene 50 osas. Miren, aquí escaneo y califica perfectamente bien. Después de los reembolsos nos queda por 1 dólar y 97 centavos este bote grande para lavarse las manos. Otro producto que nos queda a un súper precio sería este del jabón del Soft Shop. Estos están por el precio de 4 dólares y 97 centavos. Ok. Vas a escanear tu producto en la aplicación de Ibota. Tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota. Voy a agarrar este. Mira, este. Recuerda siempre escanear los productos porque la foto está un poquito diferente. Vamos a escanearlo. Aquí yo veo este reembolso. Le vamos a dar palomita y vamos a escanear este producto. Dice que califica 2 dólares de regreso en la compra de 1. Límite de 1. 2 dólares de regreso. Más aparte, la aplicación de Shopmion. La aplicación de Shopmion tiene un reembolso también para este producto. Vamos a escanear la aplicación de Shopmion. Ok. No vamos a utilizar ningún cupón de papel. Ahí está. 2 dólares de regreso en la compra de 1. Así que por este producto nos estarán regresando 4 dólares. Quedándonos nuestro precio final por 97 centavos. Súper buenos para realizarlo. De igual manera, otro producto que nos queda a un súper precio también, sin cupones de papel, súper fácil de realizar, sería este del Irish Spring. Este producto del Irish Spring tiene el precio de 4 dólares y 97 centavos. Vamos a escanearlo con la aplicación de Ivota. En la aplicación de Ivota tenemos un reembolso de 2 dólares. Vamos a escanearlo. Si no cuentan con la aplicación de Ivota, en el primer comentario de este video les voy a dejar el link para que la descarguen. Y yo se lo agradecería mucho que utilizaran mi código o mi enlace de referencia. Aquí está el reembolso de 2 dólares. Ok. Límite de una sola vez. Ok. Límite de una sola vez. Califica súper bien estos productos. Vamos a escanearlo con la aplicación de Shopmium. Esto va a ser con las dos aplicaciones. Ya sea Ivota y Shopmium. Ok. Vamos a escanearlo. A ver si me aparece alguno. Aquí está. 2 dólares. Entonces la aplicación de Shopmium. Actívala. Tiene que estar en verde esto. Ok. Ok. Entonces la aplicación de Shopmium me regresa a 2. Y la aplicación de Ivota me regresa a 2 dólares. Quedándome este producto por 97 centavos. 97 centavos. Súper fácil de realizar. Otra oferta que nos queda a un súper precio serían estos del Zoff. Estos. Que es Scrap. Este tarrito. Tiene el precio aquí de 6 dólares y 97 centavos. Ok. Para este tenemos un reembolso de Ivota de 2 dólares. Recuerden siempre escanear sus productos. Límite de 5. Vamos a escanearlo. Ok. Vamos a escanear el producto. Ahí está. Califica 2 dólares de regreso. Este también califica. Este está más económico. Mira. Este también califica. Este está por 5.92. Pero tengan mucho cuidado. Porque la aplicación de Shopmium está también un reembolso. Pero este no me califica. Este no me califica. Este sí me califica. Así que miren. Vamos a estar. Aquí está el reembolso de Shopmium. 3 dólares de descuento. De regreso cuando compras uno. Vamos a escanearlo. Para ver si califica. Ahí está. Sí califica. 3 dólares en la compra de uno. Escaneo este. Este no me califica. ¿Vieron? Muy importante escanear sus productos. Aunque tenga la foto. Miren. Ahí está. Este califica. Entonces si Shopmium nos va a reembolsar 3 dólares por este. Y Bota me va a reembolsar 2 dólares. Me regresan 5 dólares. Quedándome este producto por 1 dólar y 97 centavos. Otra oferta sería en estos cepillos colgate para niño. Estos tienen el precio de 4 dólares y 98 centavos. Estos. Ok. Son este como con batería. 4 dólares y 98 centavos. Como lo puedes ver ahí. Para este tenemos un reembolso en la aplicación de y Bota. El reembolso se ve así. De 2 dólares de regreso cuando compras 1. Vamos a escanearlo. Califica 2 dólares de regreso. Más aparte lo que es la aplicación de Shopmium. La aplicación de Shopmium tiene un reembolso de 2 dólares. Miren. Aquí está el reembolso. De 2 dólares cuando compras 1. Califica la tienda de. No tiene límite. O sea, no dice que excluye la tienda de Walmart. Ok. Recuerda que no vamos a utilizar ningún cupón para que todo esto funcione. Vamos a escanearlo. Ahí no quiere. Ahí está. Entonces nos regresa 2 dólares Shopmium. Y nos regresa lo que es 2 dólares y Bota. Quedándonos este producto por 98 centavos antes de los taxes. Y bueno, aquí tenemos una oferta en los productos Old. Este detergente que cuesta 3 dólares y 74 centavos de 36 onzas. Tenemos un reembolso en la aplicación de Bota de 2 dólares que se ve así. Quedándote este producto por 1 dólar y 74 centavos antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos A-Hats. Estos productos A-Hats que cuestan 2.74. Ok. Tienen 28 onzas. Estos productos A-Hats. Creo que ahí está el otro saborcito que es como naranja. Estos tenemos un reembolso en la aplicación de Shopmium. Vamos a escanearlo para verificar que califica para el reembolso de Shopmium de 1 dólar en la compra de 1. Y en la aplicación de iBota tiene un reembolso también de 1 dólar en la compra de 1. Límite de 1. Recuerden todos estos reembolsos. La mayoría son límite de 1. De Shopmium es límite de 1. ¿Ok? De iBota tienen que verificar. Ahí está. Califica perfectamente. ¿Verdad? ¿Lo vieron? ¿Ok? Entonces nos regresan 1 dólar iBota, 1 dólar Shopmium quedándonos este producto por 74 centavos después del reembolso. Aquí hay un producto que nos queda completamente gratis y sería en este producto que lo puedes encontrar en el área de Travel Size que es S-Gain. Cuesta 1 dólar y 97 centavos. ¿Ok? Es este. Y para este vamos a escanearlo en la aplicación de iBota. Ahora tenemos un reembolso de 2 dólares que se ve así. Vamos a escanearlo. Y califica perfectamente quedándonos este producto completamente gratis. Es 2 dólares el límite de una sola vez quedándonos estos productos completamente gratis. Siguiente oferta que nos queda gratis y con ganancias sería para estos cloros. Estos cloros están aquí en el Travel Size por 97 centavos. Puedes tomar 2 o puedes tomar 4, depende de lo que tú quieras hacer, pero en la aplicación de Swap Bags. La aplicación de Swap Bags tiene un reembolso de 3 dólares y 50 centavos. Límite de 2, o sea lo máximo que puedes agarrar son 4 paquetes. Aquí está. Califican cualquier tienda. Aquí dice Old Star. Ese ya lo hice en la tienda de Walrus y me calificó súper bien. A mí me reembolsaron 3 dólares y 50 centavos. Si lo haces aquí en Walmart te van a quedar gratis y con una ganancia de 2 dólares y 50 centavos. Así que súper bien. También otro producto aquí que veo, miren, estos cleanets. Ven que hemos tenido ese cupón que nos está haciendo como pues que se aplican para estos cleanets. La aplicación de Shopmune también se está aplicando, miren. Aplica para los cleanets y nos quedarían completamente gratis. Aquí mucho cuidado cuando vean esto es porque dice las restricciones que tienen, por ejemplo, en qué tienda no están válidas. Por ejemplo, esto no está válida en Kroger, Mayer, Ralph, Publix, Tops, Price, Chopper, New York. O sea que este producto nos puede quedar gratis. Nos queda gratis porque nos regresarían un dólar y pagaríamos 97 centavos por este producto. Así que bueno, otros productos que puedan aprovechar. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. No se les olvide de regalarme un like.